¿Se han dado cuenta que en este tiempo que el presidente Ollantumala estuvo en el poder, perdió muchísimos amigos? ¿Se han dado? ¿Se acuerdan? Claro que sí. ¿Se acuerdan que perdió primero, se peleó con su ex congresista que fue acusada de narcotráfico? ¿No es cierto? La señora... Nancy. Nancy Obregón. Nancy Obregón, se me fue. Nancy Obregón, luego se peleó con Chejade, luego se fue... ¿A Bugatas? Y nosotros hicimos un video como para recordarle los amigos que perdió Ollantumala. Vamos a ver. Premonición, ¿no fue eso? Juguemos en el box mientras el lobo no está. Juguemos en el box mientras el lobo no está. ¿Nancy qué estás haciendo? Voy a sacarle la chuchusca, esos que me metieron prisa. Juguemos en el box mientras el lobo no está. Juguemos en el box mientras el lobo no está. Abugatas, ¿qué estás haciendo? Estoy decepcionado, este cachaco me ha hueveao. Juguemos en el box mientras el lobo no está. Juguemos en el box mientras el lobo no está. Chejade, ¿qué estás haciendo? Me voy a escribir un libro sobre Nadine. Juguemos en el box mientras el lobo no está. Juguemos en el box mientras el lobo no está. Juguemos en el box mientras el lobo no está. Juguemos en el box mientras el lobo no está. Mechino.